El mañana es cierto puede ser, pero si lo intentas quizás ¿Has acaso vas a superar? Sé que lo lograrás, mi amor de suerte debe ser No tocamos un pastel, olvidando si te equivocas O agrícola será Un patrón de amor ante mí, giras sin control Solo un poco más de ingenio para llegar al final La ruta que elegiré me ayudará a triunfar Si la suerte me acompaña, me hará despertar Sé que nada me podrá detener Si hay cambios en la historia y aumento mi carisma La afinidad cambiará Que locura y sincera captando siempre las reglas La victoria pronto alcanzará Sobraré ese futuro que me dará la luz Sé que nada me podrá detener El mañana es cierto puede ser